Muy contento el día de hoy como médico y cumplirle a la comunidad rural con la UBA de Florencia. Desde el proyecto de remodelación y mantenimiento de las ciudadanías básicas de atención de Muisca, Libertador, Runta, Fuente y Florencia, por medio del plan de desarrollo de nuestro alcalde municipal, apoyo de la Secretaría de Salud Territorial de Tunja y el Consejo Municipal, hoy damos apertura nuevamente a la Unidad Básica de Atención de Florencia, donde vamos a cumplir con la prestación de servicios de medicina general, de odontología, de salud oral, de higiene oral, todas las actividades de promoción y prevención, lo que tiene que ver con primera infancia, infancia, atención a nuestras maternas de la área rural, vamos a tener enfermera y médico para atención a nuestras maternas, en lo de vacunación, algo muy importante, traigan sus niños, a los adultos mayores también a vacunación, que quedó unas instalaciones muy amplias, como ustedes van a ver y cuando ustedes se acerquen podrán disfrutar, ya que esto es para la comunidad. Hoy la comunidad de las veredas Florencia, Porvenir y la Esperanza, celebraron la entrega de esta UBA modernizada. Muchas gracias, señores concejales, gracias, que nuestra vereda de por sí tenemos muchísimas necesidades, y una de esas necesidades es la salud. La gente de aquí está muy contenta ahorita, porque tenemos un centro médico de la misma calidad que de pronto podemos conseguir en Tunja y hasta mejor. Tenemos la oportunidad de que la gente con muchas necesidades, como las que no tienen su servicio de transporte, puedan venir aquí a ser atendidos por la comunidad, por los médicos de la alcaldía y de todo el centro de salud. Gracias, señor alcalde, gracias, doctora Gisela. Nosotros siempre hemos contado con ustedes en nuestras necesidades. Mirando que es muy bueno el centro de salud, que es una belleza. Dios quiera que lo veamos disfrutar todo el mundo aquí. Que no haga el personal aquí de todas maneras, de ver si caben ahí para su consulta. Los orgullosos, por lo que ya uno, pues no le toca ir a uno a Tunja, sino aquí ya le queda más cerquita, porque uno no hacía sino solo pagar para transportes, y si alcanzaba uno para los transportes, no alcanzaba uno para sacar fotocopias y todo eso allá en Tunja. De esta manera, se continúan mejorando las instalaciones y los servicios que prestan las UVA pensando siempre en los usuarios.